Yo voy para mí mi primer show en la vida, en la asesina, y aquí en Mar del Plata. Lo que estamos viendo en este momento. Gracias. ¡Ok! Bueno, el siguiente tema, es que yo tendría una banda guitarra como así, quizás. Sí, yo la rompo un poquito. No se aceriró bien Lo que estamos viendo aquí es que vienen la ton wooza! Vestos miros impairmentos y es lo más divertido en este momento. Vestos miros warning tres obras Rio Ragazón y Bahramre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!